Hoy México es auténticamente una potencia mundial en materia agroalimentaria. En los primeros cinco años de este gobierno, en comparación con el vivo periodo del sexenio anterior, el sector agropecuario registró un crecimiento real acumulado de 13.6%. Tan solo en los últimos tres años, este sector ha crecido al doble que el resto de la economía. La conquista de mercados externos ha sido un factor determinante. México es ya el decimosegundo país que más alimentos produce en todo el mundo y el decimoctavo país que más alimentos exporta a nivel global. Ningún país hoy en el mundo produce todo lo que consume. El de aspirar a la autosuficiencia ha sido una política del pasado equivocada. Hoy vendemos 20% más de alimentos de los que le compramos al mundo. México ha avanzado en la ruta correcta para posicionarse como una potencia agroalimentaria. Hoy los mexicanos producimos más y mejores alimentos. Y lo hacemos de manera sostenible porque estamos comprometidos con las futuras generaciones. Este éxito pertenece a todos ustedes. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!